Con el propósito de encontrar una solución al conflicto que los tiene en Vilo ya hace más de dos meses, la Asamblea de los Cocaleros de Advecoca decidió participar de la convocatoria del ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Remy González, pero si en esa reunión se presenta el grupo de Arnold Alanes, abandonarán la reunión, como explicó el dirigente Freddy Machicado. Siempre vamos a pedir a las autoridades de gobierno que tengan voluntad de dialogar y si nosotros somos el único sector que estamos en conflicto, pues vamos a acceder nosotros al diálogo. Caso contrario, si hay otros sectores ajenos al nuestro, nosotros vamos a abandonar. Si viene el señor Alanes, usted se reúne. Sí, nosotros no tenemos nada de qué hablar con este señor, nosotros hemos venido a solucionar un conflicto con las autoridades de gobierno. Y esa es la consigna que hemos traído de la parte de todos nuestros hermanos socios. Estamos dispuestos a escuchar, pero siempre y cuando haya voluntad y no haya terceros en este diálogo. Gracias.